No tengo luna ni tengo sol, mis ojos solo miran la tierra y el alzador, y mi cantar lo escucho yo. Que nadie quiere sentir las quejas de mi canción, mi pena es vieja porque los frutos de mi sudor, nunca se ve que se los llevan ese yaque, mi perro gris me ve llorar, mirada al viento pero no hay eco para mi mal. La tierra me hace sufrir, la tierra me hace sufrir. Y usted, que sabe mi mal, tan solo me da a seguir así. Y usted, maño de mi paz, vive tan feliz en la gracia. Dicen que porque no sé de qué color es el cielo. ¿Cómo lo voy a saber si desde el amanecer lo paso cavando el suelo? ¿Cómo lo voy a saber si desde el amanecer lo paso cavando el suelo? Mi pena es vieja porque los frutos de mi sudor, nunca se ve que se los llevan ese yaque, mi perro gris me ve llorar. Y nada al viento pero no hay eco para mi mal. Dicen que porque no sé de qué color es el cielo. ¿Cómo lo voy a saber si desde el amanecer lo paso cavando el suelo? ¿Cómo lo voy a saber si desde el amanecer lo paso cavando el suelo? ¿ці épí si desde el amanecer lo paso cavando el suelo? ¿Cómo lo voy a saber si desde el amanecer lo paso cavando el suelo? ¿Cómo lo voy a saber si desde el make sure lo paso cavando el suelo?